Para crecer yo necesito de tu abrazo y que estés siempre a mi lado Que me escuches y que me cuentes cuentos y que me expliques lo que no entiendo Que me abrigues cuando el invierno viene y que me cuides cuando me enferme No te olvides que yo siempre te espero y mi familia es lo primero Y de todas las cosas que yo hago lo más lindo es que vos estés a mi lado Y de todas las cosas que yo hago lo más lindo es que vos estés a mi lado Y de todas las cosas que yo hago yo quiero que mi familia esté a mi lado